2 de la tarde y 23 Imagina todo lo que puede ofrecer Cádiz y en verano Pues ahora piensa en una regata de grandes veleros Con más de 200 embarcaciones Que convertirán al puerto de Cádiz En una gran fiesta náutica Entre el 28 y el 31 de julio Con actividades todo el día Y la noche Cádiz es mar Disfruta de la regata de grandes veleros Del 28 al 31 de julio Ayuntamiento de Cádiz Cádiz es mar Cádiz es mar Cádiz es mar Cádiz es mar